Como no se va adentro, uno no sabe, digamos, quién va viajando. Supuestamente uno va bien y al ver un carro no sabe quién haya dentro del vehículo. Desconfianza de lo que va adentro. Porque uno nunca sabe qué es lo que hay adentro. Eso provoca los vidrios polarizados en los vehículos vistos desde afuera. Y es que entre tanta encerrona, encontrarse con un auto con poca visibilidad hacia su interior más bien genera desconfianza. Lo contradictorio es que aún así muchos optan por oscurecer sus vidrios o incorporar láminas de seguridad que podrían incluir el tinte. La gente busca a veces look, ¿no es cierto? Que se vea un poco más deportivo, qué sé yo. Otras veces buscan privacidad, que la gente no pueda mirar adentro, proteger del sol también, porque lo que hace es reducir un poco el calor y la luz que entra. Pero ese tintado no puede ser cualquiera. La ley tuvo variaciones, pero finalmente en agosto del año pasado se establecieron los parámetros para aceptar los polarizados. Que no vienen de fábrica en los vehículos. En los vidrios laterales delanteros se permite siempre y cuando se tenga un 70% de transmisión de luz. En los laterales traseros y luneta, este parámetro es del 28%. Uno de los puntos importantes a verificar cuando se llega hasta acá es ver si el automóvil cumple o no con la normativa para láminas de seguridad y también para vidrios polarizados. Esa podría ser una de las razones de rechazo de la revisión técnica. El 9-7 del 22. Ya, y ahí le pusieron 70-28-28. Eso le pasó a Manuel. Llevó su auto con toda confianza a la revisión técnica, porque incluso tenía el documento que acreditaba los porcentajes solicitados por la autoridad, pero... En este caso tenemos el vehículo que da 10,1% de transparencia de transmisión de la luz. Ya, por tanto este vehículo automáticamente ya es causal de rechazo por una medida instrumental. No nos da la norma, la cual es hasta un 23% de lo que se permite en las plantas horizontales. Desde que entró en vigencia se produjo naturalmente un aumento de los rechazos, lo que significa que más autos han tenido que corregir sus polarizados y eso al final del día es más seguridad para todas y todos los que ocupamos las calles. Y aunque hay un 5% de margen, no solo a Manuel, Alexis, Ezequiel y Luis tuvieron el mismo problema. Salieron con el timbre rechazados en sus documentos al enfrentarse a la revisión técnica. El 3% de los conductores han corrido con la misma suerte, todo por el polarizado, ese que no cumple con la norma y que muchos terminan sacando así. Incluso tiene un sello, este sello, pero parece que ahora está obsoleto, pues ya no está vigente. Y antes pasaba, ahora no pasa ya. Se le hacen un trabajo tan perfecto que, al menos en la parte de atrás donde es permitido, no se percibe la diferencia si es de fábrica o no. Entonces ahora, por el cambio de color, claramente arrojó un resultado distinto. Siempre pensé que era de fábrica porque como nunca me lo rechazaron, siempre pasó en esta misma revisión técnica y ahora no, ahora lo rechazaron. Y es que desde el año pasado muchas cosas cambiaron. Antes bastaba con mostrar el sello, ahora es esta máquina la que mide los parámetros y te asegura el porcentaje de transmisión de luz que tiene el vidrio. Si está pensando en instalarla, ponga atención porque este podría ser el principal error. Los concesionarios venden las láminas con una cierta certificación, pero lo que nosotros medimos en la planta es el resultado del conjunto lámina-vidrio. Por eso hay que escoger bien la lámina. La recomendación es hacerlo en un lugar establecido y que cuente con este medidor, para que puedan tomar los valores reales y así no correr riesgos cuando se llega a la revisión técnica. Los que aún no han sido rechazados en la revisión técnica corren riesgo también al circular en la calle. Por no cumplir con la normativa, solo el año pasado se cursaron 19.000 infracciones a nivel nacional a vehículos como estos. Y aunque Carabineros no anda con la máquina, la ley es clara. Se prohíben láminas reflectivas, metálicas, espejadas, de colores, oscurecidas o tinteados sobre los de fábrica. Y en el parabrisa, la transmisión de luz debe ser del 100%. Por supuesto, es parte también de la prevención de delitos que hoy en día mantenemos vigente en el país. No solamente tienen que ver con vehículos que circulan con patentes ocultas, sino que también con vehículos que mantienen dentro de su interior elementos para perpetrar justamente delitos. Esta es la importancia de la ley, asegurar visibilidad hacia el interior y exterior del vehículo. Quienes no cumplan arriesgan no solo el rechazo de su revisión técnica, también multas en la calle que van desde los 05 a 1 UTM. Es decir, desde los 30.000 a los 61.000 pesos sin fracción.